Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de forma errónea es mejor que no pensar. Hipatia de Alejandría Esa es una frase muy inspiradora y que Hipatia nunca dijo. Lamentablemente aquella famosa cita tan alentadora, de la que toda persona conocedora de la pensadora griega ha oído, es falsa. No es de sorprender que lo poco que sabemos de alguien que vivió hace más de 1500 años resulte incorrecto. Pero en este caso en particular, la cita fue desde un principio deliberadamente apócrifa, ya que forma parte de una biografía de ficción de Hipatia, donde Teón le decía a ella esas palabras. No obstante, debido a un fuerte apego de la humanidad y a lo poético y romántico, este y muchos otros datos de ella han sido tomados de allí como verdaderos, creando un aura de idealización sobre ella. ¿Fue Hipatia realmente como la describen? ¿Era realmente tan bella e inteligente? ¿Fue de verdad la primera matemática del mundo? Estas y algunas otras preguntas son las que pienso responder en este video. Bueno, de entrada comenzamos de manera incierta. Y es que no se sabe con precisión la fecha en la que nació, debatiéndose entre 370 o 355 después de Cristo. Pero la luz de recientes descubrimientos, tomando en cuenta la edad de algunos de sus discípulos, la balanza se inclina más a favor del año 355. Su lugar de nacimiento fue Alejandría, Egipto, donde permaneció toda su vida. Su padre fue el famoso pensador griego Teón, a quien debemos la preservación de grandes obras científicas de la antigüedad, como el almagesto de Ptolomeo o los elementos de Euclides. Al momento de nacer Hipatia, Teón era el responsable del Museo de Alejandría. Muy probablemente Hipatia fue educada por su propio padre, y gracias a la posición de este, se le permitió desarrollarse y desenvolverse en ámbitos en los cuales las mujeres no tenían ninguna voz, llegando a recibir incluso alabanzas de sus contemporáneos. Así, Hipatia fue una filósofa pagana, viviendo al margen del imperio romano, dedicándose a hablar en público, dando clases magistrales de los diversos saberes, astronomía, filosofía, matemáticas e incluso llegando a aconsejar a poderosos hombres de estado como Orestes, lo que provocó seguramente la envidia de muchas personas, en particular del eclesiástico Cirilo. La época en la que vivió Hipatia fue sin duda muy caótica, llena de incertidumbre, por las disputas de las distintas religiones o hasta personas del mismo bando, como la discordia que se generó entre Orestes y Cirilo, por sus distintas posturas en cómo se debían tratar a las otras religiones y a los paganos. Lamentablemente, un día de marzo del año 415 o 416, mientras se dirigía a su casa, una multitud de fanáticos religiosos parabolanos la sacaron por la fuerza de su carruaje para asesinarla brutalmente. Además, el crimen quedó impune, aún sabiendo que el que los dirigía era un hombre llamado Pedro. Así, el mundo occidental perdió a un brillante farol, representante de la ciencia y el conocimiento. Su muerte también coincide con los últimos años del imperio romano. No hubo adelantos significativos en matemáticas, astronomía ni física en ninguna parte del mundo occidental durante los mil años siguientes, con lo cual, su fallecimiento ha llegado a simbolizar el fin de la ciencia antigua. Los intereses de Hipatia fueron muy variados, siendo diestra en filosofía, astronomía, física y matemáticas. Es mayormente conocida como matemática, pero curiosamente no hay evidencia de que haya emprendido investigación matemática original. Ella, al igual que su padre, estaba más ocupada en preservar el conocimiento existente de la antigüedad que en crear nuevas matemáticas. Sin embargo, se destacó por mejorar los comentarios de su padre sobre el almagesto y también hizo su propio comentario en la obra de Apolonio, Cónicas. Incluso, llegó a hacer innovaciones como un nuevo método para realizar divisiones largas. Este método resulta más eficiente que lo que se tenía a mano. Por último, con ayuda de Sinesio, uno de sus discípulos más fieles diseñó un astrolabio, un instrumento que se utiliza para ubicar la posición de las estrellas, y un hidrómetro, que es un instrumento para medir la densidad de los líquidos. Para finalizar, responderé a las preguntas que hice en la introducción en ese mismo orden. ¿Fue Hipatia realmente como la describen? Me temo que no. Si nos salimos de las fuentes primarias y de la mayoría de las secundarias, encontraremos una figura llena de mitos y leyendas. El hecho de que nos retraten su muerte siendo ella aún muy joven es prueba de ello, ya que en ese momento debía tener en realidad unos 60 o 55 años. ¿Era realmente tan bella e inteligente? Aquí entramos en aspectos subjetivos difíciles de medir. El Sudalexicon la describe indudablemente bella, pero también nos dice que se encargaba de seducir a los hombres para su conveniencia. A ciencia cierta no podremos saber qué tan bonita era. Pero, una cosa es segura, y es que su elocuencia al momento de hablar la llenaba de atractivo para los que la presenciaban. Es un hecho, también, que se trataba de una persona muy inteligente. Sin embargo, se suelen exagerar sus logros. Por ejemplo, ella no inventó el astrolabio de mano ni tampoco el hidrómetro. Solo se limitó a ayudar a Sinesio en cuestiones técnicas que éste le preguntaba. ¿Fue de verdad la primera matemática del mundo? Aunque nos gusta creer que así es, la verdad es que hay otras candidatas para este puesto, como Pandrosion. Pero lo que destaca Ipatia es que existe una mayor cantidad de registros sobre su vida. Y eso ha sido todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido cosas interesantes. Les animo a dejar un like si lo creen conveniente. Y por supuesto, sus comentarios serán bienvenidos. ¡Nos vemos!